¡Suscríbete! ¡Qué ordinaria! ¡Buen día, Julia! ¡Buen día! ¡Buen día, Argentina! ¡Buen día, América! ¡Buen día, país! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Vos? ¡Bien, bien! ¡Espectacular! ¿Me ves algo raro? ¡Qué lindo, Anillo! ¡Ay, sí! ¡Es precioso! ¡Qué día perfecto! ¡Perfecto! 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 La contraseña, ¿qué pasa? ¿Con computadora? ¿Qué pasa? Lola. Pará, pará. No, no, ¿para qué? ¿Para qué? No, pará vos. Basta esta veda ridícula que me pusiste. No puedo más. No puedo más. No aguanto más. Estás muy reiterativo. Estoy reiterativo porque evidentemente no se me ocurre otra cosa y te digo lo que te tengo que decir. ¿Y lo que quieres decir es una cosa? ¡Ay, no a mí! Lola, pero cortala con todo esto. No, 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 no. Me hace mal. Necesito que esté cerca. Y bueno, si te hace mal... ¿Vos querés que hable con Natalia? Yo necesito que esté cerca de mí. Necesito un poco de... Bueno, estoy cerca. Vaya a parar a la puerta de tu casa. No, a la puerta de tu casa no. Bueno, entonces... Cuando me ves, por lo menos me das un poco de tu atención. Lo mismo. ¿La tenés? No, no la tengo. Sí. No, lo que no tenés... Lola, basta. Es la valentía de encarar a esta chica como si fuera. ¿Qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? ¿Ves? No me da miedo a nada. Nada me da miedo. ¿Ves? Salí. 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 Ya sabes cuál es la condición. Pero yo ya te dije que... Gastón. Primero lo tuyo, luego lo mío. ¿Y cómo sé que tú vas a cumplir? Pues yo tampoco lo sé. Pero no tienes otra opción, maldito bastardo. Tú creo que te ibas. Ya me voy, pues que ya me voy. Se solicita con suma urgencia una vida. Por favor, presentarla en recepción. Presentarla en recepción. Gastón Sack, un menos drama latinoamericano. Yo, Gastón, quiero ser público a mi estado de total estrés y cansancio mental. Y además quiero reconocer que, debido a mi estado, tuve momentos de delirio, en uno de los cuales difamé a mi querida compañera Lola. Hago públicos también mis disculpas a ella. A Gastón pidiéndole disculpas a Lola. Esto sí que está bueno. Esto sí que está bueno. Un estresazo. Yo te diría que más que un estresazo, un pico de estrés, este, vive, pero... Para mí lo hizo para quedar bien con ella y ya está. Bueno, para mí, te digo que, bueno, sí, esto queda acá y se terminó. Lola, 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 qué bueno que te veo. Lamento mucho todo lo que dijo Gastón de Bosch. Fue producto del estrés, evidentemente. Y, bueno, nada, me encanta que te haya pedido disculpas, realmente. Yo quería decirte que nunca creímos las cosas tremendas que dices sobre vos. No, 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 no. Horribles. No, demasiado. Lola, la verdad que yo lo vi muy mal a Gastón, pero dijo muchas cosas feas de vos. Yo no le creí en ningún momento, ¿sabés? Claro. ¿No? ¿No que no, Sole? No, porque desde que vos pisaste la editorial, yo te creo solo a vos. Porque sos muy buena. Bueno, Sole, vos también. No puedo más. No puedo más, viste. Te felicito, igual, paréntesis, muy bien, estuviste con Gastón, pero siento que si no te beso, que si no te miro, que si no te abrazo, me voy a morir. No me gustaría morirme, soy joven, tengo una hija, me gustaría que me vea cuando crezca. Sería tremendo que te mueras. Bueno, no sé si podés hacer algo para que no me muera. Te agradezco. Te vas a morir justo ahora. Te agradezco. No voy a morirme. Si había alguien que sabía jugar a dos puntas, ese, ¿quién era? Yo. Lalo Padilla. Maestro de maestros. Bueno, pero no somos todos iguales. No. ¿No? Porque Facundo no es así. O sí, o vos decís que sí. Lola te hizo quedar con un tarado delante de toda la editorial. ¿Qué festejas? ¿Vos sabés con quién estás hablando? Soy una persona que viaja por el mundo con un asma. Ay, a ver. Copperfield. ¿Qué asma con la manga tenés? Qué truquito nuevo. No me puedo poner así. No me aguanto más. No me aguanto más. Nunca, nunca me pasó esto. Nunca me pasó esto. No lo puedo creer. Estoy hecho un tarado. Eh. Lola. Eh. Lola, sí. Este. Facundo. Ah, Facundo. ¿Lola? Facundo. Sí. Están trabajando. Sí. Están trabajando. ¿Qué? No. ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina